Música 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 Me acabo de tomar a la plaza Está absolutamente a reventar Me ha asustado un poco Por eso también me suben los nervios Un poco más depresión siempre es bueno Y nada, voy a dar todo lo que puedo Todo, no voy a dejar nada en casa Música Hola, buenas noches, ¿quiénes y vosotras? La novia de este chico de aquí, de este francés, guapo, lindo, hermoso ¿Y qué has visto, eh? Dos Muy enamorada ¿Y usted quién es, señora? Hola, yo soy baby Baby, la de la Rosaria Sí Voy a ir buscando Bueno, aquí está el hombre del contrato Mucho de boquilla Si no hay contrato, no tenemos trato José Bermúdez Mayor participante Firmado por todo el mundo, ¿sabes o no? Con mi polla aquí al lado Socio accionista Evento Bermúdez Él es piloto de patinete El mejor piloto del mundo de patinete Aquí tenemos a Rafa Pedro, cuéntame Pedro Moreno Muchas veces campeón de Dice el jefe que en cinco minutos me toca ir Así que tengo poco a contar Bueno, ¿vas a dar todo esta noche? Todo lo que podamos, como siempre Venga, a tope, Pedro Estamos un poquito mermados Aquí tenemos a Dani, el hermano sufrido Le acompaña a todas partes Las sensaciones de la noche El lector y yo soy como Sancho Panza Soy el fiel escudero Está el chaval ahí tirándome Ay, 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 ay Que no he podido saltar El año que viene Si salto lo hago más guapo El Gregorio lo está haciendo muy bien Va a quedar el mejor El mejor Juan, el hombre Juan, el hombre de los cables A ver, yo quería que ganaba mi Gregorio Pero me alegra mucho de que ganaste ¡Vamos! Se sabía ya de la noche ¿Cómo te sientes? Estoy muy contento de estar aquí en Granada Y bueno La vamos a liar La vamos a liar esta noche Vamos a preparar ¡Muchas suertes a todos! Gracias Y creo que lo tenemos en forma Lo tenemos en forma ¡Muchas suertes a todos! ¡Muchas suertes a todos!